Este, ayer fui a macanear un rato, me fue bien, me fue bien, ya tenía tiempo que no iba, porque ando malo del carcañal, pero ya estoy mejorando. Y vino Randy, mexicano-cubano, un fenómeno muy completo, Randy, Rosarena, cubano-mexicano. Y fuimos un rato, estuvimos ahí practicando y bateando. Aquí en la Ciudad de México, por la altura, la bola vuela más de lo normal, no es como el nivel del mar. Sin embargo, en la práctica, metió como cuatro o cinco honrones, pero arriba de los árboles, todavía va la pelota ya por... No ha caído, va ya, y las mujeres con rumbo a Pinal del Río. Pero muy bien, muy bien. ¿Quieren ver el videíto? Vamos para los que no tienen posibilidad. Y hablamos ahí de Mariano Rivera, que es un gran piche retirado, un cerrador que tiene una pichada que se llama la recta cortada. El mejor cerrador, el mejor cerrador de todos los tiempos en grandes ligas, panameño. Fíjense que está en el Salón de la Fama, y para entrar al Salón de la Fama del Béisbol, en grandes ligas, votan. Expertos, expertos, votan reporteros deportivos, y es muy difícil que alguien entre al Salón de la Fama por unanimidad. Es decir, que todos voten. Y es el único que entró así. Entonces, estuvo aquí conmigo, y estuvimos hablando y quedamos de que... Este... va a venir, porque vamos a hacer un juego antes de que yo termine. A ver si se puede. Y por eso hablamos de que vino Randy también a robarnos la señal, para decirle a Mariano qué cosa es lo que bateo yo. Y que me pueda ponchar con la recta cortada. Pero la pasamos muy bien. También aprovecho para felicitar a Hermosillo, a los naranjeros, porque ganaron el campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico. En cuatro juegos arreglaron a Mazatlán. Muchas felicidades. Pues a los dos equipos. Y es muy buena liga la del Pacífico. A ver, pon... Miren eso. Miren la fuerza que tiene, el poder que tiene. Esa... Esa va arriba de... Ahorita lo arreglo. ¿Qué fue Carlos? Sí. Tres, uno. ¿Qué fue Carlos? No, no. Eso es algo. Ah, no. Si ahora es todo, no. No, no. Un chillo. No, no. De tres, dos. Vamos a poner a tres, dos. A tres, dos. Vamos a poner a tres, dos. A ver si es un momento bueno. A ver si tiene la buena. Como tú vas a hacer a doblete, va a ser más. ¡Oh, ahí sí! De tres. Eh, mi gente, aquí, apoyando al baseball con el presidente, le gané un derby on run, es fácil. Pero, Mariano, cuidado, que el hombre está entrenando y está dando muchas líneas para el medio. Para el centro de fin. Sí, no le ande soplando todo, Mariano. Porque lo voy a macanear. Mariano, cuidado, que el hombre está preparando y tiene los poderes. Un saludo a todos. Un saludo especial a la gente de México. Gracias por todo el apoyo. Gracias y Dios los bendiga. Gracias, presidente. Vino a dar clínica, me dijo, va a estar creo que en Nayarit. Y qué bueno, todo lo que tiene que ver con el deporte.